Rafa Amaya, que es el actor que ha tenido el personaje más importante de la historia de las series en español, El Señor de los Cielos, seis temporadas hace él, la séptima la tiene que dejar, lo tienen que cambiar porque tenía problemas muy serios de salud, de adicciones, pero el día de hoy está mejor Rafa Amaya de cara a la octava temporada de El Señor de los Cielos y todo hace indicar que el amor de una mujer le ha ayudado. Rafael Amaya está de vuelta, el actor desfiló por la alfombra negra de la octava temporada de El Señor de los Cielos y abrió su corazón a la prensa, pues dejó atrás los malos momentos que pasó a causa de las adicciones. Bien, muy contento, muy emocionado, lleno de luz, de energía, qué bueno que vinieron, gracias por venir, por asistir, pues yo creo que ha de ser el amor, yo creo, acabo de compartir con la prensa que ya llevo dos años y medio teniendo una relación con una mujer maravillosa, la cual me ha acompañado en todo este proceso de lados buenos, lados malos, ha sido mi cómplice en todos los aspectos. Su novia, Maritza Ramos, ha sido quien lo ha motivado a salir adelante. Y estoy feliz y dije, bueno, si la prensa se ha portado tan bien conmigo, ¿por qué no compartirles lo más bonito que tengo, que es este cariño, esta relación? Soy una persona que suele tener relaciones mediáticas y pues en este caso simplemente estoy... Me preguntaron, ¿tienes novia? Pues sí, tengo novia y soy muy contento, mi corazón está muy contento. Rafael Namaya no quiere mirar atrás, ahora solo desea paz y tranquilidad en su vida. Es un lado oscuro, siniestro, al cual ya no quiero volver a regresar y para estar en la luz hay que estar en la oscuridad. Y ahora estoy en la luz, tengo mucho trabajo, tengo mucha salud, mucha felicidad y me siento muy contento, gracias. Por otra parte aclaró que su trabajo es solo ficción, pues lamenta los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, con la detención de Ovidio N. Nosotros lo que estamos haciendo es reflejar una realidad que estamos viviendo, ficcionándola. Es una realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. Y eso es lo que caracteriza al Señor de los Cielos, que nos sacamos mucho a la realidad, dándole tintes de ficción para que sea entretenido para todos. Es una realidad que estamos viviendo, es nuestra responsabilidad como artistas reflejar nuestra realidad, igual que ustedes los previstas. Todos los días sale el sol. Frayomachuca. Se ve muy bien Amaya, es otra cosa, distinto, y yo creo que siempre subir una montaña de la mano de alguien, tú que escalas, lo sabrás, es mucho más fácil que subirlo solo. Así es, y fíjate que verlo ahora, mira, hay Karen Barrueta, que es también una de las mujeres más importantes para la creación de estas temporadas. Es de temporada 8, ¿no? Y ya viene, y ya anunciaron también la temporada 9, ¿eh? Así que viene con todo Rafa, y qué bueno que de la mano, como dice Gus, del amor y de su compañera, que fue quien lo sacó. La verdad, yo no creí que fuera a salir de esa situación tan complicada en su vida de las elecciones. Qué bueno que está bien, qué bueno que está bien. Sí, yo lo único que opino, que qué bueno que Rafa esté muy bien, pero que le metan al contenido, a la historia, porque la verdad ya era muy aburrida, ya era una historia muy repetitiva. Yo vi hasta la tercera temporada y luego la cuarta y ya era lo mismo, lo mismo. Como toda la vida, o sea, toda la historia se iba, entre que él se acostaba con 20 mil mujeres, algún pleito, alguna escena de balazos, y otra vez se acostaba con otra, y luego los escondía. O sea, se volvió muy repetitivo y ya 8, 9, 10 y 9 y 10 para tantas temporadas. Creo que sí hay que meterle un poco más de historia. Ya no lo hace Pigmen y Barra, ¿eh? No. Ya no lo hace, porque yo pensé ahora, desde cada octava temporada, le mando un mensaje Pigmen y le digo, ¿estás siendo los señores de los cielos? Y le dicen, no, para nada. No, fíjate que no, y ahorita se parece que nada más únicamente, bueno, estaba rentándolo. Vive en Tlayacapan, justo. Sí, sí. Vive en Tlayacapan, me lo encuentro mucho, pero efectivamente, ojalá que con este también cambio de producciones, de guiones, la historia pueda enriquecer. Sí, mucho más, ¿no? A lo que está pasando también actualmente en México, en nuestro mundo. Es el personaje más importante para un hombre de la historia de una serie. ¿Cuál otro? Sí. ¿Cuál otro ha tenido tanta vigencia? No, y a él le cambió la vida, o sea, le cambió la vida en muchos aspectos. Sí. Pero luego, al llegar a la cima de la fama, vino el descontrol, pero otra vez ya agarró el rumbo y eso nos da mucho gusto. Así es. Qué bueno, Rafa, un abrazo cariñoso. Que cuiden el libretito, el guión. Exacto.